Estamos apoyando a nuestro alcalde de Juan de Acosta en estas obras de mitigación que lo que buscan es prevenir que estas poblaciones, cada vez que lluevan, sufran tanto porque no saben en qué momento se les inunda las casas con el agua y el agua. Vamos a construir un parque lineal para que nuestra gente pueda venir a disfrutar de este hermoso lugar con árboles frutales y árboles maderales. Estamos en el vivero de Juan de Acosta, un sitio mágico lleno de árboles y la idea de la mano con el alcalde es recuperarlo, hacer como unos senderos peatonales que podamos disfrutar de esta riqueza ecológica, que tengamos un espacio para que puedan disfrutar todas las familias y desde hoy nos comprometemos con este bello proyecto. Desde Juan de Acosta seguimos construyendo un Atlántico para la riqueza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!